Música Píntame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quien más provoca carcás Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y en realidad vuelvo a mirar Así, pero a mí en este momento A vos estamos expuestos a un amor de un sombra Dice, a mi nombre no me duro Que no va a ser de ni tuya Pero de no soñar Amores, vamos a dar las camisetas Y es que no va a ser bien y así sin pie Pero son amores Y vemos mientras el plasmo de la vecindad La gente viene, ya eres feliz Que se mueran de frente a ti y de mí Que se quema de esta gente Que no la venta no disfaza el dolor Y el rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payosos Y su circo de amor Así, pero al día de este encuentro A vos estamos expuestos a un amor de un sombra Y dice, a mi nombre no me duro Que no va a ser bien y así sin pie No sé sin pie Pero son rumores Y miedo Despierta el sarcasmo en la vecindad Pero aparentemente Te desvení Seguramente te quede De aquí, de aquí Te llaman esta gente De la venta no disfaza el dolor Y el rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payosos Y su circo de amor Un saludo. Un saludo.